¿Qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes, les saludamos con el gusto de siempre a Ana María Vargas. Y Ángel Pedrero, gracias por su presencia. Iniciemos en Arlington, algunos padres de familia han recibido llamadas alarmantes sobre presuntos secuestros de sus hijos. Pero la policía advierte que solo se trata de una estafa. Cintia Cano se une con nosotros desde la policía de Arlington y nos tiene esta historia. Adelante, Cintia. Compañeros, han sido casos donde según autoridades las personas han recibido llamadas de un presunto secuestrador que dice tener raptados a sus hijos o hijas. Pero en cada caso este secuestro es falso y se trata simplemente de una estafa. Tenga cuidado al contestar el teléfono si vive en Arlington. La policía dice que existe una nueva modalidad entre estafadores, que se aprovechan de lo que es una de las peores pesadillas de cualquier padre. El teniente Chris Cook de la policía de Arlington dijo que desde el primero de agosto, ocho personas han reportado haber recibido una llamada de alguien que les dijo que tenían raptado a su hijo o hija. Lo preocupante del caso es que el presunto secuestrador utiliza el nombre correcto del menor. Los padres se preocupan y acceden a enviarles dinero. Seguró autoridades, en cada caso el secuestro es falso. Y los estafadores posiblemente encontraron el nombre del menor en algún perfil de las redes sociales que sea público. Todas las mamás tengan cuidado y no pongan... La estafa preocupa a los residentes, que prometen tomar más medidas de precaución. Por lo general no contesto llamadas que no conozco, no subo información que no debo a las redes sociales tampoco. Si usted recibe una llamada similar, la policía recomienda colgar inmediatamente y contactar a las autoridades. La primera al adolescente, antes de hacer cualquier otra cosa, y llamar a la policía. La policía dice que desafortunadamente creen que estos estafadores están realizando estas llamadas desde el extranjero y que también han sido llamadas en inglés, pero aún así exhortan a cualquier persona que reciba una de estas llamadas a siempre reportarla a las autoridades. Regreso con ustedes. Gracias.